Los ciudadanos son cada vez más pobres, pero sin embargo cada vez crece más el paro y crecen más la división y los nacionalismos. Madrid es su modelo incómodo, porque Madrid es España. Madrid es una forma de entender la vida, de pelear, de luchar, de madrugar, de sufrir, de pagar muchos impuestos todavía. Muchos, se pagan muchos. Hay que pagarlos, pero son muchos. Y Madrid es decirle no a Sánchez y no a iglesias. Y no, digamos, en los distritos y en los pueblos y municipios que se creen suyos. Decirle no es decir no al camino que han emprendido los gobiernos en aquellos países donde han estado gobernando, como lo hacen también aquí desde la opulencia, desde el mando, desde la prepotencia. Hay que decir no a tratarnos como un colectivo, a la sumisión. Y que no nos digan el no se puede constantemente para gestionar una pandemia donde hemos encabezado el número de víctimas y el número de desempleados. Que no nos digan que no se puede traer vacunas, que no se puede hacer nada y que digan que eso es confrontación. Si uno no sabe gestionar, la culpa no la tenemos los demás.